Es impresionante la cultura de club que tiene una ciudad como Trelew, la infraestructura, la cantidad de socios que tienen, la vida deportiva, la vida social. Esto, la verdad que los clubes son algo muy argentinos, algo que está en todo el país, pero Trelew en particular creo que tiene una cultura de club que es para destacar y también una infraestructura que es muy llamativa. Muy contento de poder venir, esto, la verdad que ver que hay clubes que hacen el trabajo que hacen los clubes de Trelew, no solamente en términos deportivos, sino también en términos sociales, es muy gratificante. ¿Hay posibilidad de ayudar en el sueño de la cancha propia que hay en el club independiente? Estuvimos hablando recién con el presidente, sé que está con una gestión ahí con la provincia, yo le dije que me comprometía personalmente a ver cómo ayudar con el tema de la alfombra sintética, son montos muy grandes, muy elevados, pero creo que a un club como este le cambiaría la vida y que desde el ministerio podemos ayudar. Hicimos una reunión no solamente con dirigentes de clubes, sino también con deportistas, con diferentes federaciones, la verdad que un almuerzo muy interesante. Y la verdad que lo que escuchamos fue, por supuesto, que mucho optimismo con lo que viene, también por supuesto demanda de más infraestructura, de mejor infraestructura. Nosotros venimos trabajando en un plan que potencia, no solamente a los clubes, como hemos hecho ya en 3.000 clubes de todo el país, el programa más importante, la inversión más importante en términos de infraestructura deportiva de la historia de la Argentina, sino también infraestructura municipal, infraestructura provincial. Hemos hecho ya más de 85 polideportivos en la Argentina, la idea es seguir apostando a eso. La verdad que esta apuesta tiene, por supuesto, un doble sentido. Por un lugar, por un lado, sin duda, darle lugar a los chicos y chicas que hagan deporte, que puedan pasar una hora más en el club, una hora más en el polideportivo y una hora menos en la calle. Y por otro lado, también tener una política de iniciación deportiva que inevitablemente eso redunda en buenos rendimientos y en captación de talento para el alto rendimiento. ¿La pista de atletismo va a ser un hecho acá en Trelew? Sí, hablamos recién con el Intendente. Sé que es una demanda histórica que tiene Trelew. Vamos a hacerla. Le pedí que me presente el proyecto, así que la vamos a financiar del Ministerio.